En el sector de hidrocarburos, el gobierno nacional invertirá hasta la gestión 2025 5.720 millones de dólares. El presidente Evo Morales anunció una inversión de 5.720 millones de dólares en el sector de hidrocarburos hasta el 2025, año del bicentenario de Bolivia. Señaló que se tiene programado hasta el 2025 invertir 5.720 millones de dólares en el sector de hidrocarburos para que la economía de Tarija siga creciendo, como también la economía nacional. Aseguró que el departamento de Tarija recibirá 2.700 millones de dólares de renta petrolera hasta esa gestión, con la inversión programada en el sector de hidrocarburos. Se tiene programado invertir más de 2.000 millones de dólares en la petroquímica, ubicada en el municipio de Yacuiba, y unos 40 millones de dólares para construir 21 kilómetros del camino Palo Marcado a la vertiente en la ruta que une a Villamontes con Paraguay. Anunció que el gobierno nacional implementará un programa crediticio que permitirá a los jóvenes de 18 a 29 años que ganen hasta 2.500 bolivianos acceder a viviendas propias con una subvención del 30% del costo total.